Ayer cuando te vi te quise saludar Pero no me miraste Entonces comprendí que en este gran amor Muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar Llorando tu traición Llorando por tu amor ¿Cómo olvidar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón me hizo creer, perdió la calma Y la esperanza de ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me da ya más tu mano para andar ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino? Si en esta vida no te dejaré de amar Bajo un monte lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Porque si quiero acariciarte te retirar Porque tus ojos y los míos no se miran Porque mi sereno ni siquiera te lastima Porque, porque tus manos ya no juegan en mi pelo Y con las mías acaricia el tercio pelo De tu ardiente y salvaje candidez Porque, porque tan frío lo que ayer fue ardiente fuego Ya no celebran tus plegarias con mi ruego Te siento más distante cada vez Voy a pedirte, de rodillas, que regreses junto a mí Voy a pedirte, de rodillas, que regreses junto a mí Y te quiero, como antes, mucho más Dime para qué Seguir pidiendo nuestro amor Si ya murió La lluvia como el barro se secó Tocando así nuestro camino A la felicidad Infidelidad Quizás mañana como el barro se caerás Y aunque seco siempre barro en mí Serás aquí en el fondo de mi triste corazón Buscar algún lugar donde yo Pueda ser libre así como tú Y en una balca navegar Llegará el mar Y en una luna bajo el sol Donde nadie pueda ver Mirar las penas Y el dolor a las horas del mar Y el dolor a las horas del mar Y el dolor a las horas del mar Y la luna bajo el sol Y el dolor a las horas del mar Y la luna bajo el sol Chalalala La, 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 la... Aplausos